Un aproximado de 1.954 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados por la Secretaría de Marina en las costas michoacanas. Trascendió que un operativo fueron aseguradas también dos embarcaciones menores y se realizó la detención de ocho presuntos delincuentes relacionadas con el caso. Las acciones operativas se registraron a 75 millas náuticas de la costa de Lázaro Cárdenas, luego que personal adscrito a la décima y octava región naval con apoyo de una aeronave detectaron dos embarcaciones, mismas que al notar la presencia de las autoridades intentaron escapar. Derivado del hecho, comenzó una persecución, lo que llevó finalmente al aseguramiento de la droga, de los detenidos y también las embarcaciones.